El gobierno que Dios ha establecido en los cielos, el reino mesiánico, es otra gran muestra de amor. Jehová ha encargado la dirección del reino a Jesús, quien también tiene un amor inmenso por la humanidad y está perfectamente calificado para ser su rey. Junto con él habrá 144 mil personas tomadas de la tierra. Las experiencias que han vivido los ayudarán a ser compasivos con la humanidad. Jesús hablaba del reino siempre que tenía oportunidad. Era tan importante para él que les enseñó esta oración a sus discípulos. Las profecías de la Biblia muestran que el reino de Dios comenzó a funcionar en el cielo en 1914, el año en el que comenzó la presencia de Cristo. En este periodo se ha estado reuniendo a los últimos miembros del grupo que reinará con Jesús, así como a la gran muchedumbre que sobrevivirá al fin de este mundo y vivirá en el paraíso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!